Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy trataremos los maravedís de Fernando VII, un rey controvertido, porque digamos que tuvo muchos problemas durante su reinado, para comenzar la invasión francesa de Napoleón y el reinado, digamos, títere de José I. En segundo lugar, las consecuencias terribles de toda esta guerra, que fueron el debilitamiento de España y ante la falta, digamos, de una cabeza visible sólida en España, pues al final se fueron independizando uno a uno, como un castillo de naipes que se desmorona las diferentes colonias americanas. La gran mayoría de ellas se independizaron pocos años después de la guerra de independencia con Francia. Por tanto, pues un reinado bastante aciago. Luego también muchas discusiones respecto a si Fernando VII debía ser rey por la gracia de Dios o por la constitución. Es decir, ¿es la ley y el pueblo quien hace rey a Fernando VII o es la gracia divina? Parece una tontería, pero no lo es, porque si él es rey por la gracia divina, es como que, como Dios lo quiere, el sistema absolutista, pues es como que está más legitimado. En cambio, si él es rey porque el pueblo lo coloca, porque la ley que el pueblo crea lo pone allí en su trono, pues es diferente, ¿no? Tiene que ser, pues, un sistema más, digamos, más constitucional, más parlamentario, etc. O sea que, bueno, que fue un reinado bastante controvertido. Bien, vamos a hablar hoy de maravedís, que son unas monedas muy asequibles de cobre, de bronce, ¿vale? Son muy baratitas y fáciles de tener. En esta ocasión os mostraré monedas de dos maravedís, de cuatro maravedís y de ocho maravedís. Son las más habituales, ¿de acuerdo? Comenzaremos quizá por las más pequeñitas, ¿de acuerdo? Es un mostrario, ya veréis que es un modelo muy típico. Ya veis que aquí aparece, pues, la cara del rey. Intentaremos ampliarlo esto, a ver si se deja un poquito más. Vale, ¿de acuerdo? Vamos a ver, fijaos. Tenemos aquí la efigie del rey y pone en latín Ferdin 7, Ferdinandus Septimus, ¿eh? Fernando VII. Dei gratia, ¿eh? Es decir, por la gracia de Dios. Isp rex, hispaniarum rex, rey de las Españas. Mil ochocientos veintiocho, pone abajo. Y luego aquí tenemos la marca de valor, dos, no sé si se ve aquí, dos maravedís y un acueducto que nos indica que están hechas en Segovia. Esta moneda está hecha en Segovia. Si, bueno, fijaos en el lateral, se ve el cerrillo, se ve un poquito esas marcas laterales, ¿no? Que garantizan un poco que no la liman. Con el cobre no había mucho peligro, ¿eh? De todas maneras. Y luego, pues, fijaos, aquí tenemos esta orla vegetal, la cruz de Don Pelayo. Y en el centro tenemos, pues, las flores de Lys, ¿no? Que marcan, pues, que es un borbón, ¿eh? De la casa de los borbones, casa de origen francés. Y luego tenemos, pues, en cuartos, pues, los castillos y leones de Castilla. Recordad que Segovia, podríamos decir que es la ceca estrella. Durante esta época y varios siglos respecto a moneda de cobre, bronce, etc. De acuerdo, ya la veis que, bueno, es bonita. Son bastante fáciles de tener, ¿eh? Vamos a ver otro modelito por aquí. Hacemos el cambio. Muy bien. Fijaos, esta es lo mismo, 1830 y, ¿lo veis? Ferdinandus VII, igual, la misma leyenda, dos maravillis y el acueducto, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo. Esta está bastante mejor conservada, quizá, ¿no? Las monedas pequeñitas, las de dos, es fácil encontrarlas bastante bien conservadas, en general. Si tenéis que comenzar por algo, esta es una buena idea. Bueno, vamos a ver otra. Aquí. Lo mismo, pero con fecha 32. Lo veis aquí abajo, ¿eh? 32. Segovia y dos maravillis. Las que están muy bien conservadas, pues, claro, el busto, se debería ver el pelo, se debería ver algo así como las hojas de laurel sobre su cabeza, ¿eh? Estos son, es un poco los detalles que debéis buscar para, digamos, intentar quedaros con los ejemplares mejor conservados. Lo primero que se borra, pues, es la cara, porque sobresale mucho. ¿Veis? Este ejemplar, por ejemplo, está ya más gastadito. Es de 1833, lo veis aquí abajo, y es, pues, similar a los anteriores. Lo veis, cruz de San Pelayo, de Don Pelayo, perdonad, todavía no hay que hacerlo santo. Y, bueno, es bastante, bastante típico. Fernando VII será el último rey en utilizar las leyendas en latín. Su sucesora, Isabel II, ya utilizará el castellano. Fijaos, esta ya es más grande. Aquí no se ve muy bien, pero aquí debería aparecer un 4, de 4 maravillis. Y aquí se ve ligeramente el acueducto, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Pues, 1825, ¿lo veis, la fecha? Y la leyenda es similar, ¿eh? Ferdin VII. A medida que la moneda se hace más grande, pues, a veces lo que ocurre es que la leyenda deja de estar muy abreviada. Dei gratia, hispaniarum, rex, ¿eh? Todo abreviadito. Esta está gastadita. Y aquí lo mismo, el mismo modelo, ¿eh? Cruz de Don Pelayo, Flor de Lis, Castilla y León, etc. Por lo tanto, ya lo veis, los 4 maravillis, ningún misterio, es muy parecida. Otra de 4 maravillis, ¿veis? Aquí ya se ve el 4, en esta. Esta está un pelín mejor. 1827 y lo mismo, Ferdinandus VII, aquí no se ve bien, pero es de Igratia, hispaniarum, rex, etc. ¿De acuerdo? Y aquí el mismo modelo. Ya lo veis, son todas muy parecidas. A veces hay pequeñas variantes en cuanto a los bustos, que algunos son más pequeños, otros son más grandes, bueno, porque Fernando VII reinó bastantes años, más de 20, entonces, pues, bueno, hay una evolución y cada ceca también tiene sus particularidades. ¿De acuerdo? Fijaos, Ferdinandus VII, Dei gratia, hispaniarum, rex, siempre igual, el 4 y, en este caso, el acueducto, para indicar que Segovia, 1829. ¿Veis? Lo mismo. Aquí, pues, el símbolo de los borbones ligeramente borrado, ¿eh? ¿Por qué? Porque debe sobresalir. Así de sencillo. Otra. 1831. ¿Lo veis? También lo mismo, en este caso, pues, se borra más de aquí. Digamos, la acuñación todavía es muy artesanal en esta época, ¿eh? De aquí que los ejemplares, entre ellos, muchas veces sean bastante distintos. No es hasta más adelante que lo harán máquinas con una precisión, pues, industrial, ¿eh? Mucho mayor. Y fijaos aquí, 1833, 4 maravedís, también en Segovia, ¿de acuerdo? Digamos que los 2 y 4 maravedís, en general, son bastante más monótonos, ¿de acuerdo? Pero el estado de conservación de los 2 maravedís, la pequeñita, pues, suele ser mejor. Más, más... Yo creo que es más bonito coleccionar los 8, ¿eh? Primero, porque el módulo es más grande, y segundo, porque la ceca puede variar. Fijaos que aquí aparece el 8 de 8 maravedís, y aquí tenemos una jota gigante, que esto indica que está hecha en jubia, ¿eh? Por tanto, las cecas se diversifican un poquito más en valores grandes. Ferdin séptimos, Ferdinandus séptimos, DG, Deigratia, Hispaniarum, Rex, 1817. Ya lo veis que la cara es de lo primero que se borra. Y aquí, pues, lo mismo, cuartos y león, o sea, los cuartos con castillos y leones, cruz de don Pelayo y flores de lis, ¿eh? Para indicar que son borbones. Ya lo veis que esto, pues, es muy sencillito. Pero para la gente que quiera un poco entrar ya en monedas que no están en castellano, pues, Fernando séptimo, digamos, es la gran baza, ¿no? Para iniciarse. Fijaos aquí, el 8, muy borradito, pero se ve la jota de jubia, igual, lo misma leyenda, 1818. Este tiene el chiste de que realmente, no sé si es casual, pero le dieron un meneo aquí en el ojo, que prácticamente va a la funerala, ¿eh? Realmente es bastante cachondo el tema. Y bueno, fijaos aquí cómo el impacto hace que la torre sobresalga y que incluso se haya borrado un poquito más. De acuerdo, esta tiene, pues, su pequeño desgaste. Pero bueno, para comenzar, pues, estas cosas están bien. Al principio es mejor tener mucha moneda y que la calidad no sea muy buena, porque así tocáis mucha... Es mejor tener mucha experiencia. Y cuando digo experiencia, me refiero a tocarlas, a pesarlas, a manosearlas. Aquí. Fijaos esta. Esta ya no es de jubia, ¿lo veis? Esto de aquí es un acueducto bastante borradito y es de 1831. El resto, pues, muy similar. De todas maneras, si comparásemos los bustos, fijaos que ha pasado el tiempo y los bustos son distintos, ¿lo veis? El de jubia tiene, en este caso, un busto más pequeñito respecto al total de la moneda. Y la de segovia, pues, el busto es más grande. Incluso la moneda es más pequeña, ¿eh? Si las ponemos de lado, fijaos la diferencia de diámetro que hay, ¿eh? ¿De acuerdo? Digamos que esta es más, aparentemente, ¿no? Más grande, pero más fina. Y, en cambio, esta es aparentemente más pequeña, pero más gruesa. Ya lo veis. Son productos artesanales, en el fondo. Y bien, espero que esto haya servido un poquito para haceros a la idea, pues, de cómo es un... Son estas típicas piezas de dos maravedís, de cuatro maravedís y de ocho maravedís, en el caso de Fernando VII. Os dejo aquí con la famosa cruz de Don Pelayo. Os dejo aquí con la famosa cruz de Don Pelayo.